Maldito sea el día en el que yo le voté Ahora vivo amargado, este embustero no me deja vivir Maldito sea su gobierno, su socio, su boca Por las mentiras que derramó, maldita la propaganda Que me lavó la razón, que lo detengan Porque es un mentiroso, malvado y peligroso Yo no lo puedo controlar, que lo detengan Me ha robado la calma, intoxicado el alma No me ha dejado nada Creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión De seducción en España y que en consecuencia Deberían de ser extraditados los responsables políticos Sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche Junto con el 95% de los ciudadanos de este país Que tampoco se sentirían tranquilos Incluso votantes de Unidas Podemos Yo sé que hice ese día, mi mente me traicionó Quise creer sus promesas y fui a caer en su trampa de horror Ahora maldito ese día, el engaño al que ese sujeto me quiere llevar Ya no me quedan más lágrimas Solo me queda gritar Que lo detengan, porque es un mentiroso, malvado y peligroso Yo no lo puedo controlar Que lo detengan, me ha robado la calma, intoxicado el alma No me ha dejado nada Que lo detengan, porque es un mentiroso, malvado y peligroso Yo no lo puedo controlar Que lo detengan, me ha robado la calma, intoxicado el alma No me ha dejado nada Yo se lo he dicho en privado Y también lo he dicho en público Y lo digo aquí para que conste en acta Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana Que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas Que lo detengan, porque es un mentiroso, malvado y peligroso Yo no lo puedo controlar Que lo detengan, me ha robado la calma, intoxicado el alma No me ha dejado nada Que lo detengan, porque es un mentiroso, malvado y peligroso Yo no lo puedo controlar Que lo detengan, me ha robado la calma, intoxicado el alma No me ha dejado nada